que ha sido en esta sesión en entrenamientos libres 2, Dani Pedrosa dominado, ha hecho la esmérdica blanda estamos viendo al mejor Dani Pedrosa de todo el año, con la victoria pasada en Misano y ahora que vuelve Dani a ser la primera posición en estos entrenamientos libres segundo Man Marquez, bastante cerca, a 0.65 Carl Kralu, otra onda, a 0.81 Rossi cuarto, Espargaró quinto, Viñales sexto, Jorge Lorenzo séptimo Barberá octavo, Petrucci, Duvizioso, Espargaró, Aleix, Johnny Hernández, Stefan Brader, Bautista, Pirro, Scott Redding Eugenio Labertin, Tito Rabat, Loris Vaz y Alex Lowes Nicky Hayden, sustituyendo a Miller, ha quedado el último bueno, para MontGP deciros que la primera sesión ha salido ya a None ha intentado probar, pero parece ser que le duele un poco la espalda y demás por el tema de la lesión y que en el libre 2 pues no ha salido y bueno, y en Moto3 Moto3, Brad Binder primera posición, Minho segundo, Cuartararo tercero Fabi Diñan Antonio cuarto, Navarro quinto Martín sexto, Albea Arena séptimo Locatelli octavo Lorenzo Dalaporta noveno Jakub Korfer décimo Enia Bastianini Filiotel, Jun Danilo Iroquiono, Juan Frank Guevara Tenemos por aquí Gabriel Rodrigo décimo octavo, Nicolo Bulega vigésimo primero, Aaron Cane vigésimo segundo Tenemos por aquí María Herrera vigésimo octavo Gabriel Martínez Abrego mexicano el 33 y Joan Mil que parece ser que no ha salido a pista Y bueno, y ahora mismo están corriendo en Moto2 Vamos a hacer el repaso de la FP1 de Moto2 En la FP1 han quedado Sanlouz, Jonas Folget, Nakagami, Simone Corsi, Sandro Cortese, Johan Zarco, Thomas Lutti, Franco Murideli, Alec Rín Noveno, Matiapa Cisni, Remy Gardner, Julián Simón, Shearin, Xavier Vierre, Alanteche, Isabel Viñales, Luca Marini, Tessuya Nagashima, Ratapapi, Lairot, Jesko Rafin, Rubin Malhauser, Steven Oner, Miguel Tiempo Por algún motivo Y bueno, Moto2 Ahora cuando termine este directo Pues os diré Básicamente como han quedado en Moto2 En el FP2 Os he dado el repaso del FP1 Y bueno Buenas sensaciones para este gran premio La verdad Buenas sensaciones para el gran premio La verdad es que He visto A un Marquez Probando Muchas vueltas con neumático usado He visto un Marquez También Muy Con ser Un Rossi También Ahí un poco También Que parece ser que le cuesta Pero que sí Quiero que no Pero bueno Por ahora Todo va sobre ruedas En Motorland Aragón Va la cosa bastante bien Y la verdad es que Bueno Las Hondas Están haciendo un buen papel En este circuito Parece ser que es muy Muy de onda Y la verdad es que Dani Pedrosa Mal Marquez Crash Low Ahí están los tres Primero, segundo y tercero Y da una Es una alegría Ver a Dani Pedrosa otra vez Mandando unos entrenamientos La verdad Ojalá mañana La pole Lo haga muy bien Eso sí Ha sido Primero con el neumático duro Primero con el neumático blando Pero es verdad que Mal Marquez Ha quedado muy cerca Con el neumático duro Así que Mal Marquez Es posible que se esté guardando Ahí los neumáticos Más medio O blando Para mañana Y es posible que Malque Mañana haga la pole Pero bueno Todo Todo dependerá De como Lo hagan también Los pilotos de Yamaha Que parece ser que están ahí Detrás Cogiendo ritmo Y es posible que Tanto Rossi como Lorenzo Pues estén Adelante Pero vaya Ya sabéis que esto En las motos Puede pasar cualquier cosa Y Pero bueno Vamos a correr ahora Unas carretas online Salir a la pista Vámonos con nuestra Honda Eso sí Estamos corriendo Contra tres italianos Vamos a ver Que tal se me da Vamos al lío Y ya sabéis Y ya sabéis Como siempre Tenéis En nuestra página web En Facebook Jorge Sprinter Podéis participar Y también podéis Después cuando se resuba el vídeo En Youtube Dejar un buen like A tope ¿Vale? Por toda La información Y por correr Con nosotros online Y allá vamos Con nuestra Honda Todo Yamaha Contra la Honda La única Honda Se tocaron Me saldo Me deja ver con la moto Y a este también Que locura Como ha entrado Derrapando ese piloto Joder Y me caigo Tío Ahí tenemos Más marques En última posición Hola Circuito complicado Este de Breno Después de sin jugar Tanto tiempo Cuesta coger el ritmo Vaya primera vuelta Más acidentada Ahí si cojo el grupo Ese de ahí delante Que van a saco La verdad es que La Honda Aquí en este circuito Siempre le cuesta Un poco más Black Bomba Que se ha caído En esa curva Ya estamos cogiendo Aquí al grupito Oh Que se me va Mierda Joder tío Que chungo Tío Tanto tiempo Sin jugar Aquí A ver si ahora Vamos al circuito De Aragón Y al suelo Otra vez Hay que volverle Coger el rollo A esto Todo el aire Lo que vayas Tanto tiempo Todas las O Todas las Todas las Todas las Todas las Todas las vamos a poner un poquito de musiquita para ir entrando en calor y dando nuestras primeras vueltas del fin de semana y ya sabéis que mañana a las 4 de 4 a 5 comentaremos la pole position de las 3 categorías y de 4 a 5 el domingo comentaremos las carreras todo lo que ha dado de sí el gran premio de Motorland Aragón uy no se me va a ir de milagro allí vemos a lo lejos a un piloto que estamos cogiendo al grupo de delante si rápido se ir pero poco a poco me tengo que ir volviendo a acostumbrar me colé aquí y que ya sabéis que en Valentino Rossi de Game MotoGP 16 pues han metido el último DLC que era la moto legendaria de 500 y de 4 tiempos las que estaban en el MotoGP 15 la han puesto aquí con el Season Pass si lo tienes o pagando la parte tenéis que aprovechar ahora que el Season Pass está rebajado al 50% y creo que vale 5 euros el Season Pass así que antes de que lo quiten aprovechar vamos a proponer un objetivo intentar llegar aunque sea al undécimo tenemos dos vueltas sé que puedo cogerlo venga vamos a por Mal Márquez que acaba de ser adelantado por Black Márquez que se habrá caído seguramente eso que la dificultad de la herida está en realista ya la estamos cogiendo la verdad es que volviendo un poco a los entrenamientos he visto un Dani Pedrosa otra vez igual de fuerte que en Misano manejando la moto y metiendo la moto por la trazada como él quiere corrigiendo pequeños detallitos de la moto en el setup para que no desflame tanto la moto no se le vaya en algunas frenadas en algunas aceleraciones y después con el neumático medio pues ha sido el más competitivo exceptuando Mal Márquez que ha quedado segundo con el duro nuevo pero bueno veremos a ver mañana las condiciones de la pista si mejoran si hace más calor o menos calor y veremos a ver quién opta por el blando para mañana o quién opta por los blandos por los medios para la carrera porque la carrera tiene pinta que todo el mundo va ahí con el duro al ser un circuito de esas características y más si hace calor pues aún más todo el mundo va ahí con el duro bueno cogimos ahora ya importante ya estoy cogiendo ritmo me estoy viniendo arriba ya ya no soy tan burto como la primera vuelta que me he caído cinco veces por lo menos así podemos coger aunque sea Giannone y Black Bamba que está por ahí delante el italiano estoy intentando meter en la moto a otros a otros pilotos online casi me caigo ahí venga vamos que los tenemos ahí a los dos italianos uff no me he caído de milagro vamos rebufo de Andrea Giannone me va a faltar una vuelta para cogerlos a todos vamos 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 Jorge Sprint te vuelve por su fuero remontada épica aunque sea hasta la nueva posición para mí es todo un mérito ya después de llevar meses y meses sin entrenar sin tocar el Valentino Rossi de game para nada simplemente para hacer los directos comentando con las carreras me colé un poco épico pero bueno décima posición caballazo para la afición vamos a ir bueno mientras tanto vamos a invitar a nuestros amigos que tienen que estar por ahí seguramente que alguno me habrá saludado pero bueno mírala ya como se sale por ahí todo bugueado madre del amor hermoso Valentino Rossi vamos a invitar a nuestro amigo que le gusta mucho Marc Márquez a otro que le gusta mucho Valentino Rossi a ver si entran y comentan con nosotros un poco las expectativas a ver si está por aquí efectivamente ah pues no se ha desconectado bueno ok bueno vamos a invitar ya que se está conectando la gente al Valentino vamos a invitar aquí a toda la gente eso es tenemos a más gente por aquí por aquí ok tenemos por aquí a quien más estos dos chavales bueno pues a ver si entran y a ver si votan aquí estamos todos ya están entrando hola Jonah un saludo para Jonah que nos está viendo en directo ya sabéis como siempre después se subirá a YouTube dejar vuestro like a tope y que cuando terminemos comentaremos lo que ha dado de si el MotoGP Moto2 que están entrando ahora mismo el Libre2 a ver si terminan de entrar está por ahí Codino ok empezar ya se está esto animando es decir que los viernes por cuestiones de trabajo tengo que empezar los directos antes y ya sé que muchos de ustedes no podéis y por eso está un poco más vacío todo pero bueno vámonos para Aragón a ver si votan Aragón por favor bien ha salido Aragón vamos a seguir con nuestra onda y de mientras voy a echar un vistazo por aquí mientras que todo va voy a echar un vistazo por aquí a ver si a ver como van en Moto2 vamos a ver vale Morbidelli Folger Lous Nakagami Zarco Luthi y Alex Rings que no lo veo Rings décimo bueno queda media hora media hora para que acabe Moto2 vale por ahora van así ¿vale chavales? y ahora vámonos a entrenar nosotros un poquito de entrenamiento vamos al lío chavales vamos a tope ya sabéis dejad vuestro like cuando se resuba a Youtube y os saludo a los 5 o 6 que nos estáis viendo por ahí que no escribís por el chat que estéis ahí un poco calladillos os mando un saludo a todos y que hemos visto un Dani Pedrosa dominando los libres 2 en el libre 1 la verdad que se lo habrá tomado con otra con otra expectativa en el libre 1 creo que Dani quedó un décimo y en el segundo pues ha dominado con el neumático duro ha sido el más constante el más rápido y después con el neumático volando al final del entrenamiento ha conseguido la mejor vuelta rápida 48,850 para Dani Pedrosa para ser desastos vamos a cargar nuestros reglajes de MotoGP ya sabéis que los reglajes los tenéis en mi canal todos los reglajes tanto de la Yamaha de la Honda Ducati Suzuki Aprilia vamos Leo vamos a bajar un poquito la musiquita para poder escuchar el sonido de mi Honda no sé por qué voy sin control de tracción a lo loco vamos Leo primera vuelta de reconocimiento en estos entrenamientos libres el gran premio de Movistar Motorland Aragón ahí vemos a la Yamaha haciendo la suya donde el año pasado vimos un duelo muy interesante y de los más bonitos de todo el año Rossi contra Pedrosa donde Pedrosa se lo puso muy difícil a Rossi y al final acabó ganando el duelo a Rossi ese piano hay que tener cuidado con él esta primera vuelta nos lo vamos a tomar de un poco de reconocimiento quien viene por ahí detrás viene Valentino pasa Valentino y donde tenéis un vídeo especial ayer hicimos un vídeo especial lo tenéis en mi canal la super excursión la super excursión por Aragón por aquí por este circuito que tiene un bus que te metes a través de las paredes y puedes volar y viajar por todo el circuito hicimos un concurso de saltos y todo estuvo bastante bien super entretenido y para todo aquel que le guste vídeos graciosos y demás y le gusten las motos madre mía no lo entiendo creo que algo me han tocado mal porque antes también pasó lo mismo que la clasificación dura muy poco no ha durado ni dos minutos no me ha dado tiempo ni a salir ni a dar una vuelta ni a mí ni a nadie madre mía Valentino Rossi de Bugg cada día me sorprende más pero bueno es lo que hay no lo vamos a poner ahora a estas alturas también he visto un Carl Crasslow también bastante activo hoy y Paul Espargaro también es decir que Paul Espargaro se ha caído sin consecuencia y a Leigh Espargaro también se ha caído sin consecuencia y hemos visto buenos destellos tanto de Paul como de Viñales como de Crasslow buenas vueltas rápidas buenos destellos de de intentar hacerlo bien y demás y no está mal espero que bueno espero no seguramente veremos una carrera bastante interesante sobre todo Honda contra Yamaha a ver es dovicioso de lo que es capaz con su Ducati pero sí que es cierto que Honda y Yamaha están por encima y que en este circuito las ondas van muy bien de hecho las tres ondas han acabado primero segundo y tercero Pedrosa Márquez Crasslow y Nicky Hayden último normal sustituyendo a Miller Nicky Hayden en última posición ya que Nicky Hayden viene de el campeonato del mundo de Superbikes y que no está muy puesta la última pero bueno también hemos visto a Tony Elias que lo he visto por ahí que lo haré enfocado que estaba por el paddock con unas pedazos de gafas de sol que lo ocupaba media cara era de aquí para arriba parecía que llevaba un escaparate parecía que llevaba una visera de moto la gafa de sol super épico pero bueno anécdota del gran premio de los entrenamientos y deciros que se me ha roto el pinganillo y que llevo este trasto en los altos que me agobia bastante estoy deseando comprarme otro pinganillo de los míos porque tener esto en la cabeza puesto no sé para el que esté acostumbrado yo no me acostumbro a ello vamos con la carrera de MotoGP aquí no tienen los mismos espectadores que en Youtube lo sé Antonio pero por ahora en Youtube no puedo hacer directos hasta el mes de noviembre quedan dos meses hasta dentro de dos meses no podemos hacer directos en Youtube que volveremos a Youtube seguramente Antonio y que no te preocupes que el vídeo nada más que termina de nada más que terminemos aquí el directo en Twitch se resube directamente a Youtube y tarda una cosa de una media hora cuarenta minutos está listo en Youtube y podéis verlo y repasarlo y dejar vuestro like a tope bueno vamos en lío concentración máxima buena salida me reservo aquí por el interior que se cuelen me tiran uy no me han tirado de milagro oh toque por todos lados me salgo muero uff madre mía el de la onda va tirando todo el mundo no sé quién será un tal Alec 99 va loquísimo el Alec 99 se cree que la pista es suya bueno por ahora vamos en primera posición vamos a ver cuánto aguantamos ahí viene Codino con su Yamaha por el piano que no se ha caído de milagro mira que le he dejado espacio para que no me tire caída por detrás de Manu venga adelanta por el césped por la arena y otra vez por la arena y por el césped hasta que no me tire no va a parar madre del amor hermoso Vindex en primera posición segundo nosotros después de recibir tres mil millones de patadas de Valentino Rossi oh que me cuelo no me he caído de milagro he perdido mucho tiempo mucho cría ahí primera vuelta completa que doy al circuito vamos allá son suscriptores si la mayoría digamos que si y también la mayoría son amigos que están conectados a mi lista de amigos que me han agregado por el tema de suscripción y de youtube y demás pero vamos menos mal que son mis amigos como me ha rebotado la moto no no me lo puedo creer tío me ha rebotado la moto adelante en la frenada espero no caerme venga vamos va que mal me van a adelantar pero vamos ahí tenemos a Codino hola Codino de nuevo joder joder y me caigo tío rozo el piano y me caigo tío no me lo puedo creer tío me pegan un bombazo que no veas la curva que se escucha a chapa y no pasa nada rozo el piano y te caes increíble lo de este juego es increíble bueno a ver si soy capaz de coger ese grupo y quedar tercero aunque sea que la carrera anterior me pillo muy en frío me he colado me he colado fallo mío me penalizan encima increíble adentro ahí a Pedrosa me la devuelve vamos ahí a Márquez otra vez el piano ese menos mal ahí viene Pedrosa rebufo a ver si adelanta Márquez vamos a por Rossi Bindez que sigue solo le hemos puesto la carrera en ventaja oh he tenido el mismo problema que Carl Kraslow en el entrenamiento en esa primera curva vamos a por Rossi joder otra vez el piano tío en este juego rozas el piano y te vas al carajo epicísimamente caída ahí de André Adovicioso esta chica en embajada súper técnica wow problemas en la frenada me cuelo vastísimo bueno máxima concentración se acerca la última vuelta vamos a intentar pasarlos a todos y llegar hasta la tercera plaza a ver si soy capaz hemos salido bien aquí a rebufo de Dani buena frenada aquí adentro oh y me encuentro con Codino macho en mitad de la curva cosas que pasan madre mía otra vez el piano ese tío nunca me acuerdo que ese piano no hay que eliminarlo ya lo sabemos para la siguiente carrera son carreras de toma de contacto de vuelta a los circuitos y Codino que se espera para pelear conmigo por la séptima plaza que la moto que no me entra macho madre mía madre mía que se ha matado se ha matado se ha matado te has matado Codino te has matado venga va que te espero Codino vamos mira ahí viene otro piloto venga va que te espero Codino no me lo puedo creer tío el piano tío increíble y se cae ese piloto con mi moto madre mía lo de este juego es increíble de verdad yo lo flipo muchas veces es para flipar mira Codino haciendo el caballito caballazo para la afición Codino última curva y caballazo y caballazo somos la afición nos caemos todos haciendo el caballito entrada entrada épica pues bueno vamos a seguir echar un vistazo quieres que ahora te contesto vamos a ver que tal va moto 2 que están corriendo vamos a ver que tal van venga vamos recarga vale quedan 14 minutos si viendo ahora mismo una repetición a cámara lenta del neumático delantero casi destrozado de St. Louis la lleva bastante bajita de presión se ve ahí la banda de rodaduras por un lado toco mía echando hilitos de goma bueno vamos a ver si nos ponen a Alex Ring ahora en el box a ver si nos ponen la tabla de tiempos Alex Ring que antes iba décimo vamos a ver si ha mejorado Morbidelli primero Low segundo Folger Marquez cuarto bien Marquez Nakagami quinto Zarco sexto Luty séptimo Valdasarri octavo noveno Cortese décimo Passini Schroter undécimo y Alex Ring décimo segundo Valdasarri que se acaba de colocar sexto Pons décimo tercero Kane décimo cuarto Cortese Simón Simeone Rafinha Odell Garner Shiarin bueno ahí van todos vamos a correr la última carrerita y después pues veremos que tal han quedado siguiente carrera dice quien cree que ganará el domingo en moto 3 2 y GP en moto GP el pedrosa en moto 2 Sandlows y en moto 3 está claro que en moto 3 la KTM es muy fácil la verdad que la KTM en este circuito se defiende muy bien con una recta tan larga y seguramente gane una KTM en moto 3 gane Brad Binder seguramente vamos a ponerlo nublado lluvia ligera madre mía, madre mía que locura lluvia ligera ganador no me lo puedo creer tío, como gana lluvia ligera pues nada entrenamiento libre con lluvia ligera selección de moto voy a coger a Suzuki a ver que tal que pasa Sergio que pasa Jorge aquí estamos, corriendo en moto va a correr con nosotros pues bueno chavales vamos al lío temazo este que está sonando estoy contento este fin de semana onda está fuerte Dani Pedrosa está líder en este libre 2 y espero que gane motor Roland Aragón vamos a probar el circuito en lluvia ligera con nuestra Suzuki a ver que tal se nos da ajuste sin ajuste pone 9 minutos 9 minutos 54 segundos vamos a ver cuánto dura la sesión clasificatoria vamos a ver cuánto duramos en esta sesión de la sesión con lluvia ligera y sin control de tracción como siempre se acaba de conectar conectar un tal Omar Xbox One vamos Suzuki Power 9 minutos que nada vamos a ver si ahora podemos hacer el entrenamiento en pole position vamos me acaba de colar aquí he pillado un charco me ha salpicado ahí toda la cámara me ha sorprendido bueno mi predicción es Dani Pedrosa primero en MotoGP en MotoGP en Moto2 y en Moto3 Bradbinder si acierto echo la lotería vaya para ver si me toca también oh y se me ha ido delante día se me ha cruzado así podemos dar otra vuelta más 52 9 venga vamos a por esta pole en lluvia ligera lluvia ligera y parece que está lloviendo la pista mojada a tope venga vamos bajando bastante el tiempo caída ahí de un piloto vamos al leo que se me pega el ruedo al piloto de la yamaha seguramente que es el cacho la pole vamos bajando los segundos que me han entrado ahí he perdido medio segundo por la cara maldito piano amai suzuki power ahora parece ser que si no está respetando la sesión de entrenamiento el tiempo no se ha bugueado ahora sí que cuánta rápida 49 1 bueno un tiempo bastante aceptable seguramente no será el más rápido pero está bastante bien vamos al box vamos a ver quién ha entrado al grupo qué pasa tío qué pasa chavales estoy en el motogp corriendo online saludo a todos si queréis ver el directo con la suzuki estamos en directo en twitch un saludo chavales ya sabéis después se resubirá el vídeo nada más que terminemos a youtube y dejad vuestro like a tope también tenemos página web en facebook ahí abajo lo pone porque es printer la boca y en facebook y ahí está la página y mientras termina la sesión de clasificación pues vamos a ver qué tal van los pilotos de moto 2 vamos a poner aquí en directo a ver qué tal qué pasó en la última carrera que no lo habéis porque ganó la última carrera ganó dani pedrosa eso fue lo que pasó 5 minutos para el final morbideri los folger balasarri marquez arco nakagami luti pons cortés se pasini es rote rings décimo tercero cor si que vierge simón si me o si harín y rafín cuarto se coloca ahora luti ya puse un like en el vídeo que en el último vídeo que hiciste y cuando jugué la play que este seta mi primo sí y me habló de ti bien bien habíamos hablado en un vídeo pues bueno quedan cuatro minutos vamos a aguantar aquí estos cuatro minutos en directo para ver cómo queda moto 2 el final morbidelli 53 953 low segundo folger tercero luti cuarto balasarri quinto sexto por ahora márquez ahora se ha colocado por si en tercera posición cortese octavo simeón decimos esto 3 minutos 3 minutos para el final 3 30 ahí estamos aquí estamos con la moto on board de ring si y me saludan por aquí el micra pro un saludo el micra deja tu like ya sabéis en youtube ahora cuando se resuva todos con el de arriba vamos a ver la sesión informe de la sesión vamos a ver quién lleva la pole codino codino que se le ha bugueado se ha bugueado el tiempo y va en lluvia nosotros vamos en lluvia y él va en seco no ha sacado seis segundos casi siete segundos que se ha bueno a todos pero bueno vamos a ver cómo termina la sesión de entrenamiento de moto 2 en moto gp primero ya sabéis dani pedrosa segundo márquez tercero calcaras lo cuarto rossi y séptimo jorge lorenzo jorge cuando se me escucha a mí se me escucha en el vídeo no verdad o si no lo sé seguramente no bueno viene nakagami haciendo vuelta rápida una décima batiendo lo efectivamente acaba ahora mismo de mejorar una milésima nakagami aluti todavía no mejora lo de los de esta mañana vamos a ver si en estos últimos tres minutos vemos bajar el crono porque estamos realmente lejos de los tiempos que se hizo en este entrenamiento del año pasado estamos a casi siete décimas de tiempo eso 53 uno hizo rabat eso si habían 40 grados de pista y tampoco creo que haya mucho más de 30 ahora mismo pero bueno ahí vemos a nakagami haciéndolo en el interior ahora a vierge, motor lana aragón ostia en aragón? ya? cuantas carreras faltan? al final? 6 joder falta poquísimo vaya cámara lenta aquí de nakagami derrapando madre mía que pasada pero viene que tiene la opción más blanda atrás si también lleva el adhesivo este si el adhesivo amarillo franja amarilla que indica que es blando hay que normalizarlo hay que normalizarlo hay que hablarse entre ellos blanco, blando, amarillo, duro hay que normalizarlo jorge tu que eres un fan de los coches y las motos ahí viene Lows y Valdasarri a 0.35 y a 0.43 pues si quedan 50 segundos para que termine el entrenamiento último minuto vamos a ver quien queda primero tercero y Valdasarri cuarto Lows tercero Valdasarri cuarto ahí viene Corsi a rueda de cortese cogiendo un rebufo de la red de atrás es posible que mejoren los tiempos dos décimas más lento pues no dos décimas más lento Rings lo tiene chungo va décimo quinto y probablemente quede como mucho entre los entre el 10 y el décimo quinto si es que mejor algo pero bueno problemas para Ale Rings que en teoría en este circuito debería de ir bastante bien para meterle para meterle para meterle un bocado a los tiempos de Zarco y en la carrera pues intentar quitarle puntos que está a 10 puntos ahí viene Lows a una décima la última vuelta para todos ahora viene a 0.92 perdiendo si viene Chris porque viene creando su registro y ya acabo la de o ahora empieza ya acabo Nakagami que viene Nakagami que viene a 0.02 pasada la curva número 15 momento la velocidad apunta a 275 para Luki viene Nakagami como un tiro ahora una décima más rápido y eso que ha empezado en gris en el primer sector pues si tiene pinta que viene rápido rápido que va a batir todos los tiempos también te gusta la F1 ¿no? si pero mucho menos Lows primera posición por 0.05 y ahora se lo quita Nakagami a 0.90 Nakagami primero Lows un segundo Luz y tercero Valdasar y cuarto Morbidelli quinto Corsi Folger Zarco no... Zarco octavo Márquez noveno Pons décimo Cortese un décimo Ken Passini Errote décimo quinto décimo sexto Vierge bueno no está nada mal a ver si mañana mejoran los españoles y vamos a hacer un pequeño repaso a Moto3 FP2 de Moto3 Binder Andrea Miño Fabio Quartararo Fabián Antonio Jorge Navarro Jorge Martín Albea Arena Andrea Locatelli Lorenzo Dallaporta Jakub Confer Enea Bastianini Filiotel Jules Danilo Iroquiono Juanfran Guevara decimoquinto Javier Rodríguez decimo octavo Nicolo Bulega vigésimo primero vigésimo segundo Aaron Canet y John Mil que no ha hecho ningún tiempo y bueno y en MotoGP ya lo dicho antes Dani Pedrosa primero Marquez segundo tercero Kraslu cuarto Rossi quinto Espargaró sexto Viñales Lorenzo séptimo octavo Barberá Ali Espargaró undécimo Bautista décimo cuarto Tito Rabat décimo octavo Adel Lou el veinte y el veintiuno Nicky Hayden que sustituye a Miller y en Ducati propuesta mañana Andrea Llanone pero al final en el segundo libre no ha salido a la pista Andrea Llanone y así que nada chavales espero que os haya servido de información que hayáis estado todos al tanto y ya sabéis como siempre muchas gracias a todos por participar y nos vemos en el siguiente vídeo mañana de 4 a 5 espero veros a todos corriendo conmigo Motorral Aragón con todos ustedes os espero mañana sábado de 4 a 5 y el domingo después de las carreras de 4 a 5 para comentar la pole y las carreras así que nada chavales ya sabéis como siempre chao chao dejad vuestro like en Youtube suscríbete si no estás suscrito y si no nos vemos nos imaginamos adiós